Espera el Comité de Pueblos Mágicos del municipio de Bacalar la entrega de las obras realizadas para mejoramiento de imagen turística, que aún faltan por revisar la cuarta etapa de estas obras, señala el presidente de este comité, Prudencio Alcocer. Ya terminaron las obras, nomás está en el proceso de entrega. Y estamos, nada más que nos avisen cuando ya esté finiquitado definitivamente para que nosotros entremos a observar y a analizarlo. Lo que se está tomando en cuenta es en la avenida 1, Boulevard, continuar con la avenida que se haga muy bonita, cambiar la imagen. Y parte de la población que le falta embanquetados, iluminación y concretar la parte norte, porque quedó un poquito, no está muy completa. Obras como la entrada al municipio, el restablecimiento del centro histórico, avenidas centrales e iluminación y banquetas, en las que se ha invertido cerca de 18 millones de pesos para el mejoramiento de imagen turística de este pueblo mágico. Una vez concluidas estas obras, falta realizar un análisis y estudio para su próxima entrega e iniciar con la quinta etapa, aseguró el representante del Comité de Pueblos Mágicos de Bacalar. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.